Determinar K en la ecuación, en esta ecuación cuadrática, de modo que entre las raíces R y S exista esta relación. ¿Qué son raíces? Las raíces son las soluciones de esta ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Bien, sabemos que R y S son las raíces, o sea, son las soluciones. Vamos a empezar desarrollando aquí. Aquí se observa una suma, una suma de fracciones. Así que sumamos. ¿Cómo se suma? Multiplicando un diagonal, ¿verdad? S por 1 sería S más R por 1, que es R, sobre la multiplicación de los denominadores, o sea, de R por S. Y colocamos por acá. Y todo esto es igual a 1 sobre 9. Este es S, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense, en la parte de arriba hay una suma de raíces, ¿verdad? La suma de raíces arriba y abajo está el producto de raíces. ¿Y cómo es la suma de raíces de una ecuación cuadrática? Por propiedad, ¿cómo es? La suma de raíces está dado por menos B sobre A. Así también, por propiedad, la multiplicación S por R es igual a C sobre A. ¿Y quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es el C? Vamos a hallar acá, acá debajo. A igual a... A es el que le acompaña al X al cuadrado. ¿Quién le está acompañando al X al cuadrado? El 1. El 1 que está ahí, invisible. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién es el B? El B es el que le acompaña al X. ¿Quién le está acompañando al X en esa ecuación cuadrática? El K. Así que B es igual a K. Falta C. C es el que no le acompaña a ningún X, el que está solito. O sea, el 12. C es igual a 12. Como ya sabemos quién es A, B y C, ya podemos reemplazar aquí para saber quién es S más R, quién es S por R. A ver, primero colocamos acá el menos. Ahora viene el B. O sea, K. Y en la parte de abajo viene A, que vale 1. Es decir, el menos. Ahora, K entre 1 es K. Listo. S más R es igual a menos K. Ahora aquí. C es igual a 12. Entre A. ¿Cuánto vale A? Vale 1. 12 entre 1 es 12. Así que ya tenemos la suma y también el producto de raíces, así que ya puedo reemplazar en esta ecuación. ¿Y cómo quedaría? A ver, vamos a reemplazar. S más R, ¿cuánto salió? Salió menos K. Entre... ¿Entre cuánto? Entre R, S. Multiplicación. R por S salió 12. Colocamos acá el número 12. ¿Y a qué está igualado todo esto? A 1 sobre 9. 1 sobre 9 por acá. Listo. Ya hemos reemplazado aquí y ahora resolvemos. Sería menos K. Y este 12 que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado. O sea, 12 por 1. 12. Sobre 9. Simplificamos. Sacamos la tercia. ¿Qué me quedaría? La tercia de 12 es 4 y la tercia de 9 es 3. Ahora, para que quede K positivo, multiplicamos por menos a ambos lados. ¿De acuerdo? 4 por menos. Menos por menos es más. O sea, solamente K. Igual, menos por este más sería menos 4 tercios. Listo. Ya tenemos el valor de K. Fin del ejercicio. Ya tenemos el K que nos pedía el ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. Gracias. Gracias.